Esta visita a nuestro camping municipal, que bueno, venimos trabajando hace algún tiempo en lo que es esta refacción, esta modernización integral de este espacio, un espacio que, bueno, hace bastante tiempo no tenía una intervención similar, de hecho presentaba una situación de deterioro importante, pero bueno, a veces se van postergando las cosas por tantas actividades y cuestiones. El año pasado hemos comenzado con esta intervención que, bueno, como ustedes verán, es amplia, es integral, prevé la puesta a punto de todo el sector, sendas peatonales nuevas, la refacción de los baños, un perfil inclusivo de todo este parque que creemos que es importante porque en algún momento habíamos imaginado que íbamos a hacer algún sector con un perfil más inclusivo, pero hemos terminado realizando una intervención integral con este perfil y este carácter. Así que, bueno, muy avanzadas las obras, lo que es la iluminación también ya absolutamente finalizado, pero bueno, con cuestiones que aún no hemos podido terminar, queremos o imaginamos o intentaremos llegar para nuestro mes aniversario con lo que es la finalización de la intervención, hay un playón también pendiente que ojalá podamos entregar o poner a disposición de los vecinos todo en la misma fecha, si no lo logramos, bueno, quedará para una etapa siguiente, no muy extensa en el tiempo, pero sí una vez que ya el camping esté operativo y haya sido puesto a disposición de los vecinos. Así que, bueno, le vamos a pedir a Oscar que nos dé algunos detalles desde el punto de vista más técnico o específico de en qué consiste la obra y, bueno, dar a conocer, insisto, a los vecinos que esta obra está en marcha. Hace poquito estuve conversando con un grupo de gente y me decía que el camping se encontraba muy deteriorado, muy abandonado, bueno, desconocían la obra en sí y el grado de avance que tiene, así que también esta visita tiene que ver con eso. Bueno, Oscar Dudik, hoy ya con algunas obras comenzadas, incluso en la entrada, hoy se está realizando una intervención ya interesante. Bueno, como dijo el intendente, este camping en realidad estaba muy deteriorado, tenía serias dificultades en infraestructura, no teníamos prácticamente agua potable, los sanitarios tenían también algunos problemas, las parrillas estaban bastante deterioradas, así que se tomó la decisión en primer lugar de acondicionar el predio, era un predio que se inundaba, ustedes ven que hay escasos árboles en este momento producto de las tormentas y las inundaciones que hemos tenido en esas peñas. Así que, en primer lugar, se han colocado más de 400 bateas de tierra. Ustedes ven que se observa tierra colorada porque hoy tiene un drenaje casi perfecto, con lo cual estamos seguros que no vamos a tener eso inconveniente. Se tiene previsto una forestación masiva. Se han construido ya 15 parrillas, totalmente comunicadas por sendas peatonales, inclusivas. Se tiene previsto construir dos parrillas más en un sector, además, más inclusivo, con un playón para, diríamos, puedan estacionar las traffic para algunas personas, no sé si esto, con algún grado de dificultad. Se han construido dos sanitarios nuevos, masculino y femenino, totalmente amplios, que no los tenía el complejo, más la remodelación de todos los baños. Se han colocado más columnas de iluminación y se tienen previsto 20 o 30 más, según las pruebas que hagamos en los próximos días. Un portal de ingreso con una oficina administrativa y, además, vamos a colocar en distintos sectores lugares, distintos sectores, juegos infantiles, juegos de salud. Y también tenemos previsto, como dijo el Intendente, a corto plazo hacer un playón de tal manera que la gente pueda venir a caminar, no solo los que no visitan a Zaspeña. Es decir, le hemos dado a este complejo, a este camping, una decisión que ha tomado el Intendente, una función de casi una plaza pública. Es decir, los ciudadanos de Zaspeña se van a poder entrar, ingresar libremente con un portal interesante y caminar, hacer juegos y, además, vamos a tener la posibilidad de que quienes nos visitan tengan todos los elementos para acamparse con todos los tomas corrientes correspondientes y los sistemas de protección.